muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más qué tal cómo estamos bueno como recordaréis si visteis el vídeo anterior bueno me dio una pequeña dendiditis por lo tanto no puede hacer mucha fuerza y tengo que cambiar la lavadora ya la tengo en el coche ya la tengo aquí vale pues una lavadora de segunda mano me la dejaron súper barata está bastante oxidada pero bueno por lo menos que me funcione la otra la rompí yo no es que se me rompiera la rompí yo porque la dejé a medio cerrar ahora lo enseño y se rompió por cierto mirad lo que acabo de comprar eso porque se vienen cosas bueno ya que en el anterior vídeo hubo bastante entre comillas críticas no hubo muchas en todos los vídeos hay unas poquitas de que no es que esto nos hace así es que no se trata quiero dejar claro lo he dicho en casi todos los vídeos pero en los que no los digo la gente lo vuelve a comentar que yo no soy experto en nada o sea ni soy albañil ni soy electricista ni soy nada soy una persona que va cogiendo ideas de youtube de por ahí va preguntando y lo va haciendo y aprende a los errores yo lo transmite a vosotros entonces para los que decís no es que vaya chapuzas no es que yo no sé hacerlo no sé hacerlo simplemente lo intento y si luego no sale bien pues lo vuelvo lo tiro y lo vuelvo a hacer ya está bueno os comento lo que pasó con la lavadora y es que es de estas que se hacen por arriba y yo la dejé como a medio cerrar o sea no la cerrar del todo esto tiene juego una mano esto tiene como un clic ahí pues se ve que lo dejé a medio cerrar entonces se quedó abierta y se quedó como más o menos así veis eso se quedó ahí atrancado se quedó así atranca y claro esto empezó a dar vueltas no se paró no tiene un sistema de seguridad porque es bastante vieja no se paró entonces lo que es el motor o los rodamientos pues se rompieron y ahora pues ya no gira y pedir presupuesto y bueno me va a salir sobre 70 80 euros arreglarla y aparte de que estaba ya que no la va muy bien y tal digo bueno lo que voy a hacer es que la voy a regalar para él se lo había regalado a la persona que me lo iba a arreglar para que la arregle y la pueda vender por ahí y mientras pues compró otra de segunda mano también que le iban a tirar pues para aprovecharlo y bueno aparte de eso también le he dicho a también le he dicho a víctor que venga a ayudarme con el carro para tirar toda esta basura ha ido acumulando lo voy a enseñar ahora vale toda esta basura ha ido acumulando pues son los cartones del suelo y todo eso para ir al punto limpio a tirarlo y él va a venir con su carro para echar una mano y con una desbrozadora para quitar toda esta parte de aquí que me he decidido a no poner gallinas al menos por el momento no voy a poner gallinas me van a dar demasiado trabajo no sé lo que voy a hacer con mi vida no sé si al terminar el proyecto yo voy a seguir aquí o no yo no sé si al terminar el proyecto me voy a tener que volver a empezar a trabajar y no voy a tener tanto tiempo no lo sé no no tengo ni idea no tengo ni idea por lo tanto paso ahora mismo de poner unas gallinas hasta que no sepa que depara un poquito mi futuro y como veis pues eso el suelo lo podéis ver en el anterior vídeo tengo que tirar esta madera también y aquí mirar todo el espacio que se ha quedado mirar así se ve mucho mejor aquí me he puesto la mesita para poder editar pero ahí va a ir toda la cocina hasta aquí hasta la luz ahí irá el sofá para poder sentarme aquí y poder controlar a rocky y nada lo que quiero hacer es poner aquí un armario de herramientas porque mirar cómo tengo todo esto tengo todo esto lleno de cosas de herramientas y tal y la verdad es que bueno lo tengo todo súper desordenado y si pongo aquí un cuadrito de herramientas pues voy a poder pasar mejor y todo eso para manipular la batería y ya después pues hacer la puerta hacerlo de las paredes que no voy a poner azulejos creo que estéis atentos porque voy a poner otra cosa aquí que no son azulejos que me habéis recomendado un montón y yo no me atreví a hacerlo pero bueno he conseguido una colaboración y nos van a regalar el producto y lo vamos a poder probar lo digo porque yo no tenía ni idea de ese tipo de material por decirlo así y ustedes me lo dijeron o sea me lo dijiste y vosotros que oye porque no haces esto así y yo digo no sé no sé ni lo que es entonces contacté con una empresa y bueno me dijeron mira te lo enviamos y si quieres lo pruebas y se lo enseñas cómo se hace y bueno pues ya está no pierdo nada porque me están regalando el material y así aprendemos a cómo hacerlo y si conviene o no conviene ya está o sea no hay mucho más chicos vamos a ver si llega el tito víctor y vamos a recoger todo aquello y tú que ya sabes que eso no entra hasta aquí y mira mira cómo lo tiene todo ya muchachos a otra cosa que os quería decir del baño mucho me habéis preguntado que iba a hacer con este hueco como visteis yo dejé un hueco como veis por cierto todo esto lo tengo que arreglar ya os diré porque bueno como visteis aquí dejé un hueco y es porque aquí hay que poner una especie de separación una cosita que ya os enseñaré lo que es para ponerlo en este en esta franquita de aquí vale porque no está a la misma altura y entonces ya lo explicaré y esto de aquí es que como yo voy a poner la puerta corredera aquí pues al poner la puerta por cierto estoy aquí sentado vale por eso estoy grabando desde abajo al poner la puerta corredera va a abrir hacia allá y aquí no voy a poner rodapié claro y eso no lo pensé lo he pensado ahora no no lo pensé antes entonces todo esto lo tengo que tapar y el lucirlo bien porque aquí no voy a poner rodapié simplemente le echaremos aquí un pegote de silicona estándar y poco más pues nada dicho esto y aclarado esto vamos bueno vamos no voy a esperar a que venga víctor y vamos a desbrozar y vamos a recoger toda la basura tirarla hacer el armario y a comentar un poquito cuántas herramientas nos hacen falta para para nuestro proyecto y ¡Suscríbete! Bien, pues como os dije, voy a sacar todo esto de aquí para poder poner el panel de herramientas y más o menos nombraros las herramientas que nos harían falta a la hora de hacer un contenedor. Evidentemente voy a dar las principales, pero luego pues depende de lo que queramos hacer, depende de muebles, si lo queremos de madera, de hierro, tal, pues van a variar X cosas. Bien, para nuestro pequeño taller lo que he elegido ha sido el armario de Worldcraft, en concreto este de aquí. Y debajo le voy a poner este panel, que va con unos ganchitos y tal, para poder colgar, como veis aquí en la foto, poder colgar un poquito de herramientas. Así que lo primero que voy a hacer va a ser abrirlo para ver cómo es, coger medidas, aunque bueno, por fuera te pone las medidas, pero bueno, para plantearlo ahí y ver cómo queda. Y nada, después me la ingeniaré para ver cómo lo cuelgo aquí, ya que esta parte, no sé si se nota, pero bueno, esta parte está más hundida que aquí. Y no sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero bueno, voy a primero armarlo y ahora veremos a ver cómo lo hacemos. Bien, pues ya tenemos el armario ya montado, para lo que veáis así un poquito por encima y acabo de poner el láser para marcar dónde tienen que ir los agujeros. Lo he puesto bastante alto porque quiero que quede alto para debajo poder poner esto de aquí, no sé cómo se llama, bueno, como una reja, una rejilla, no sé cómo se llama esto, para poder colgar más cosas. Para ello le haremos unos agujeros, pasaré esto por la parte de atrás del contenedor, lo pasaremos por ahí y se enganchará donde vaya, donde se crea yo oportuno. Así que nada, voy a hacer los agujeros y vamos a pasarlo. Bueno, ya tenemos la primera parte montada. Esta no lo podía echar más para allá porque ahí pillaba justo el pilar de lo que es el contenedor, pero bueno, aún seguimos teniendo espacio para abrir esa puerta, queda justito. Y para abrir esta, pues bueno, no se abren del todo, esta sí que se abre mucho más, pero bueno, que tampoco creo que haga falta abrirlas del todo, todo. Así que nada, como veis la cerradura lo único que tiene es un imáncito, que es suficiente para cerrar. Y la verdad es que queda, me gusta, me gusta cómo ha quedado. Ahora voy a poner la plancha de abajo, a ver cómo queda. Esto no hay que montar nada, simplemente hacer agujeros y ponerlo. Y nada, vamos a ver cómo queda y montaré todos los, o sea, montaré, no, colocaré toda la herramienta que tengo, la que más me va a hacer falta. Ya que al final vamos acumulando herramientas y bueno, ya tengo un montón de herramientas, digamos que ya no me va a hacer falta. Y aquí voy a tenerla imprescindible para cualquier cosita que me haga falta. Y aquí voy a tenerla imprescindible para cualquier cosita que me haga falta. Pues nada, ya lo tenemos montado. Como veis ha quedado, me encanta. Ojalá hubiera tenido algo así mucho antes porque vamos, siempre tengo todo, mirad, siempre tengo todo por cajas, en cajas tirado. Y al final siempre tengo que estar rebuscando herramientas por todos los lados. Nada, voy a ver, voy a ver porque aquí podemos poner tanto por dentro como por fuera. Voy a organizarlo de tal manera que me dé, que me sea mucho más útil. Y bueno, pues como veis, pues sí, aquí no abre del todo. Pero bueno, tampoco me hace falta que abra del todo. Y nada, desde aquí muchas gracias a WorldCraft por enviarnos este armario. Os dejaré los enlaces en la descripción. Y nada, voy a ordenar todo esto un poco, a dejarlo más simple, lo más simplificado posible. Y la herramienta lo mejor colocada para tenerla siempre a mano. Bueno, pues ya tenemos nuestro mini taller montado. Bueno, aquí tenemos, bueno, arriba estoy dejando los botecitos de pintura, bote de penosil, tal. Aquí he colocado, pues lo más básico, me falta colocar las tijeras que me acabo de dar cuenta. Tijeras para cortar cables, tal, un montón de tornillos. Falta destornilladores porque los he perdido casi todos. Así que me va haciendo falta comprar un jueguito. Y aquí solo he colocado, pues, las dos herramientas que más suelo usar, que suele ser el atornillador y la caladora. El resto los colocaré aquí en unas cajas de herramientas, pues que son la circular y poco más. Ah, y la radial. La circular y la radial es lo que también suelo usar más. Pero bueno, para el resto, no mucho más. Para mí las herramientas primordiales para la hora de hacerte la casa contenedor sería, primero, una silla. Voy a sentarme. Una silla primordial. Caladora, radial, circular, atornilladora. Y lo más importante, que fue lo que yo compré y me lo robaron casi al principio, una soldadora. O sea, un soldador o soldadora, no sé cómo se dice, un soldador. Al final hay que pensar que la estructura es toda de metal. Y bueno, pues, un soldador, hace falta sí o sí. Por el resto, depende de lo que vayamos a hacer. Si queremos hacer la mayoría de las cosas, nosotros, como yo estoy haciendo, nos va a hacer falta cosas que sean para los materiales que vayamos a usar. O sea, si vamos a usar madera, pues herramienta para madera. Por ejemplo, para el suelo SPC, lo que habéis visto es que solo con un cúter y una escuadra es que ha sido suficiente para colocar el suelo. Entonces, todo va a depender un poquito de cómo lo queramos hacer. Es que para el resto, es que de verdad, es que con una atornilladora, una radial, es que tampoco es que nos haga falta muchísima herramienta para este tipo de construcción. Podemos tener más, sí, podemos tener más si queremos. Al final, por comodidad, hay un montón de herramientas que nos van a facilitar la hora del trabajo. Pero no las podemos apañar con esas. Entonces, luego, aparte, pues herramientas, no herramientas, sino para temas de seguridad, pues guantes, gafas, orejeras. No, orejeras, como se dice, cascos, cascos para el tema del sonido, que yo prácticamente nunca lo uso. Eso está mal, ya lo sé. Pero es que por el resto, es que poquito más, unos sargentos, unos tal, es que no hace falta mucho más para comenzar. Aún así, yo quiero crear como una especie de guía de todo lo que yo he usado, absolutamente todo, cada detalle, aunque sea unas boberías, aunque digas, bueno, no hace falta. Pero bueno, oye, no está mal ese tipo de información. Y crear como una especie de guía para saber todo lo que nos hace falta, hasta el último tornillo, por decirlo así. Y no sé, no sé qué más podría hacer. Al final, si queremos, podemos comprar 7000 cosas, pero al final, lo imprescindible, ya lo he dicho. Ha entrado una mosca, y Rocky está atento. ¿Qué ha pasado? Que hay una mosca. Si la quieres comer, cómetela. Bueno, chicos, vídeo muy cortito. Ha sido un vídeo súper improvisado, ¿vale? Los que me seguís por Instagram lo sabéis. Es que tenía otro vídeo preparado, ha surgido unos problemas. No me da tiempo a subir otro tipo de vídeo. Así que, bueno, he aprovechado el fin de semana para colocar ese pequeño espacio para las herramientas. Y no tener tantas cosas por ahí tiradas. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, déjate un like. Suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. El próximo vídeo puede ser que hagamos aquí una cosa en la pared. El tema de azulejos. No son azulejos, pero bueno. Es algo parecido que me lo habéis recomendado a vosotros. La verdad, yo no sabía ni que existía. Pero, bueno, me puse a informarme. Y creo que puede ser una buena solución lo que vamos a hacer. Así que nada, mis niños. Nos vemos en el próximo vídeo. Y le adiós a la gente. ¿Queréis que hagamos un vídeo especial? Por cierto, Rocky dentro de poco va a ser un año aquí en el canal. ¿Le hacemos un vídeo especial? ¿O no? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos. Chao. 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 Chao.